Los robots submarinos del buque noruego que tiene el encargo de tapar las fugas del casco del pesquero ruso Olegna Idenov, hundido hace más de un mes a 2.700 metros de profundidad a 15 millas de más palomas, ya han sellado un primer punto de escape, para lo que ha sido necesario colocar un cofre de acero por el que fluye el fuel. Los dispositivos del navío escandinavo de exploración, de más de 100 metros de eslora, han llevado a cabo los trabajos desde la cubierta, donde permanece un técnico de operaciones especiales de salvamento marítimo, supervisando todas las tareas. El centro de salvamento marítimo en Las Palmas continúa al frente de la coordinación del dispositivo de vigilancia y limpieza de hidrocarburos, en el que también participan el Gobierno de Canarias y la Cruz Roja. El primer vuelo de reconocimiento efectuado en la mañana de hoy ha vuelto a avistar un reguero de fuel en paralelo a la costa sureste de Gran Canaria, aunque más reducido que el observado 24 horas antes. Cuatro buques se han movilizado desde primera hora de la mañana en esa zona de vertido, situada entre Tasarte y Arguineguín, para realizar labores de dispersión mecánica y recogida de los restos de hidrocarburo.